Muy bien, ahora sí, todo dispuesto para que arranque este partido, esperando el pitazo del Delfino. Y va a comenzar la segunda fecha del campeonato. El Colo Red, su segundo partido con la camiseta de la crema, después de jugar en Estudiantes de la Plata. Mal entrega de Marino, se inicia Bertolo por este lado, la tiene Bertolo en caro, que bien que la hizo. Va a meter en el centro para Cuero, se pasa, le queda Noirgol. ¡Gol! 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 De Banfield, el minuto, sigue el minuto. Viene el centro desde la derecha para el conjunto de Banfield, que busca por arriba el segundo. Se va a bien chiarse, ¿qué pasa? Ahora vuelve. Mete en el centro, la peinaron, ¡oh! ¡Sibeli! ¡Gol! De Banfield, peinada de Víctor, llega Sibeli, que no perdona, pone el segundo para el taladro. Banfield 2, Rafael Acero, toque de Sánchez para Conde. Hasta ahí apuraba Arbiti, que salía. Conde, que la tira larga, está ganando Bertolo. Volvía Arbiti, viene a buscar el cuero, que está habilitado, cuero está habilitado, que bien por cuero, que viene el colombiano. Cuero, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield, sí, cuero! Atento el colombiano, se durmió en el fondo. Y cuero, Mauricio Cuero pone el tercero. La pelota es para Beatriz, aquí va Lucas. La tiene Beatriz, se abre Bertolo, no le pica a Bertolo, ahora sí le pica a Bertolo. Y es para el cuarto esta pelota, ¡Bertolo! ¡Gol! ¡De Banfield! Aquí está Sosa, va a encarar Sergio, le va a querer pegar, Sosa, Sosa, mete el cambio, es para De Petri. De Petri es el centro, le queda González, penal, sí, penal. Penal, falta, yo tengo dudas si fue adentro. No fue afuera. Aquí va Fernández, Fernández, gol. ¡Gol! De Rafaela. Vamos a ver qué elige la gente con respecto a la figura del partido. Saks, se pasaba a ese chiqui, el pibe. Toca la pelota para Re, pero no hay más tiempo para nada. Se acabó, se terminó el partido. Aquí en el comienzo de la segunda fecha, ha ganado Banfield. 4 a 1 frente a Rafaela.